Hola señores, bueno, más historia yo creo que a las señoras, mientras tanto ustedes van haciendo fila, nosotros vamos a sacar numeritos, así que tienen su número en mano, la que se los pega para que no pierda la fila, no se preocupe, yo quiero sobre ser, mi amor, a darle, a darle, a darle, porque recuerde que hoy, ustedes son, hay muchos números hoy, mi amor, así que, bueno, vamos a irnos fuerte, dígame. Tenemos dos formas, hay un numerito que se dividió a las señoras en la entrada, un numerito cuadradito, y también otros dejaron la entrada debidamente con el nombre, entonces vamos a irnos a las dos partes, el numerito es un número de señoras, y las entradas están participando a todos, entonces vamos a ir dando participación a todos. Este, recuerden, aquí están haciendo fila para el arroz cartonés, ahora en el otro lado cercano, entonces está muy bien. No, si, si, mira, el sabor se sufre bien, lo guarden. Bueno, como siempre, agradeciéndole también a SuperSogre, mejor que SuperSogre, tiene los mejores precios, y por más, los mejores precios, acá en Buenos Aires, así que, recuerden que ya tenemos, ¡Gracias! ¡Gracias!